Este video se presenta con los sponsors de este video A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, N, Y O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, B, S A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Pues... Lo digo... Leo mi alfabeto y... Luego entro en Twitter... Leo... Los... Las respuestas en Twitter... Leo en voz alta... Y ahí, poco a poco... Ehh... Cómo decir... Ya me lo... Ya me lo... 恥ずかしいよ... Ya me lo... F... Kawiq néo... Ya me lo... Adios... Adios... No me mi len... Ah,初のラップに... Johnse have a nice day... C, moneta de touju have a nice day... 実は, inke no, otok, rapa... Ussé no, otaku go, otaku, baka... Baby Navy,打ち上げ花火行こう... 今夜も小ぶさと口だけ wanna be... Ha! Oh yeah, chikiran! Ha! ha! Ffff... 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 Ffff...